Azoregan presenta lote número 91 son dos hembras de levante el peso total para ellas es de 480 kilos peso promedio para cada una de 240 kilos la base 6 mil pesos por kilo provenientes de puerto boyacá pesadas a las 9 y 38 de la mañana lote número 91 91